Yo pertenezco a un grupo de investigación del Departamento de Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería que se llama Grupo de Sistema de Tiempo Real. Dentro de las líneas de investigación que tenemos, una de ellas es la de vehículos aéreos no tripulados. Nos interesa más la aplicación como herramienta a la resolución de problemáticas específicas. Una de estas es el tema de los incendios. Entonces, bueno, se está trabajando para lograr una red de todos estos vehículos no tripulados que permitan detectar o monitorear el avance de incendios. Nosotros nos vinculamos más específicamente con la comuna de Alpa Corral, pero la idea es extenderlos a todas las comunas de la región, porque, bueno, obviamente hemos tenido grandes problemas. ¿Y ya se podría estar aplicando el software? ¿Como pruebas ya hicieron alguna prueba? El software está en desarrollo. La idea es que todos estos vehículos se comunican a una estación en tierra que permite disparar alarmas, ¿está bien? Una de ellas podría ser un mensaje de texto a un celular o una llamada telefónica. Ahora queda la etapa, digamos, de integración, digamos. Tenemos que armar los equipos y ponerlos a probar.